Hola, muy buenos días, buenas tardes a todos los asistentes. Bienvenidos a este webinar de Health Systems en el que hoy hablaremos y sobre todo haremos una demostración de nuestro producto Governor MFT. En la sesión de hoy, realmente será una sesión bastante práctica, muy de enseñar el producto e iremos bastante rápido a mostraros el producto, pero bueno, no antes me introduzco para que sepáis quién es la voz que os está hablando. Soy Soledad Cesera, soy consultor senior pre-venta en Health Systems, llevo más de 10 años en la empresa, haciendo proyectos de automatización, ciberseguridad y monetización en multitud de clientes. Y bueno, como os comentaba, la agenda de hoy introduciré muy rápidamente, en el caso de que no nos conozcáis quiénes somos en Health Systems y qué es lo que hacemos, introduciríamos muy brevemente cuál es el reto en el intercambio de archivos en las empresas y por qué y en qué Management Transfer nos puede ayudar. Y por supuesto vamos a hacer la demostración de nuestra solución de Management Transfer Go Anywhere para que podáis ver con bastante detalle cómo se trabaja con ella y un poco sus capacidades. Al final de la sesión vamos a estar más o menos aproximadamente una hora, tal vez intentaré que sea un poco más rápido. En los últimos cinco minutos de la sesión vamos a dedicar unos minutos a poder responder a vuestras preguntas, con lo cual si tenéis cualquier inquietud o pregunta durante la sesión, no hace falta que esperéis al final, podéis irlas anotando en el panel de preguntas y respuestas de la herramienta de GoToWebinar. Así que bueno, con dicho esto vamos a arrancar. Muy brevemente os comento quiénes somos en Health Systems. Somos una empresa de software americana con la sede en Minneapolis y en Estados Unidos. Tenemos más de casi 40 años, de hecho casi 40 años de presencia en el mercado. Tenemos oficinas en prácticamente todos los continentes. Yo personalmente estoy hablando desde Barcelona, desde España, pero tenemos también oficina en Buenos Aires donde cubrimos tanto de forma directa como a través de nuestros partners con el mercado latinoamericano. Nuestra, bueno, la empresa ha ido creciendo a lo largo de los años a través de adquisiciones de empresas. Ahora somos un grupo de software que especialmente, como veis, en los últimos años hemos adquiriendo nuevas empresas que han ido tanto ampliando nuestra base de clientes como sobre todo ampliando nuestro portfolio de soluciones. Ahí, este año, hemos hecho una última adquisición, Cobalt Strike. Entiendo que con toda la crisis que está ocurriendo por el COVID-19, pues no van a haber más adquisiciones. Tenemos más de 18.000 clientes en todo el mundo. ¿Y cuáles son los tipos de productos que estamos ofreciendo a las empresas? Pues tenemos dos grandes líneas de producto. Por un lado, todo lo que es ciberseguridad o seguridad. En lo que, bueno, incluimos todo lo que es seguridad de los datos, que es un poco lo que vamos a ver hoy. Maesfall Transfer se dedica a proteger y a todo lo que es el intercambio de datos, de ficheros. Pero no tenemos otras herramientas de gestión de entidades y de protección también, no solo de los datos, sino de la infraestructura informática. Y luego, una otra línea de negocio es mucho más orientada a automatización. Tanto a automatización de tareas repetitivas, en el mundo de RPA, como a tener planificados de trabajos y todo lo que es monetización de sistemas. De hecho, el producto que veremos hoy, GoWener, podríamos clasificarlo y meterlo en las dos categorías. ¿Por qué? Porque tiene un foco muy grande en la seguridad, pero también veremos que tiene un foco muy fuerte en todo lo que es automatismos. Eso lo veremos a continuación. Con lo cual, como os comentaba, en Health Systems, nuestro portfolio de ciberseguridad, construido un poco a base de adquisiciones, pues ahora mismo tenemos bastantes productos. Y hoy vamos a presentar Manageable Transfer con GoWener. Y os voy a hacer una pequeña introducción también de un módulo que es suplementario, que es el módulo de Data Loss Prevention del EP, que trabaja conjuntamente con GoWener, en este caso, con Manageable Transfer, para poder proteger los datos que intercambiamos tanto con externos como con internamente. Eso lo veremos durante la demostración. Ok, entonces, bueno, hecha esta introducción. Vamos un poco más ya en el contexto. Pero antes de empezar, os voy a hacer una pregunta. Y es, bueno, dentro de lo que, y voy a dejaros unos segundos para responder. A ver, ahí he lanzado la pregunta y así lo vamos a hacer más interactivo. Entonces, a priori, antes de empezar, me gustaría saber qué es lo que más os surge mejorar, digamos, en vuestra empresa respecto a cómo se intercambian los archivos, tanto con proveedores, clientes, como tal vez internamente. Entonces, tal vez es por un tema de seguridad, usar protocolos seguros, ¿no? Estáis usando, tal vez, protocolos que todavía no son seguros. Si queréis dar una capa de seguridad extra, otra necesidad puede ser la centralizar toda la gestión. O sea, en lugar de tener muchos aplicativos, pues tener un único punto, una plataforma central en la que podamos gestionar todo de un único punto. Tal vez la parte de auditoría, que se ocupa mucho tiempo, ¿no? Eso también es muy típico. Y, bueno, finalmente, pues todo lo que es almacenamiento cloud. También, pues cada vez más tenemos más ecosistema híbrido y ahí, pues, nos interesa poder automatizar e integrarlo, ¿no? Bueno, voy a cerrar la encuesta. Estoy viendo que estáis participando. Muchas gracias. Es multirespuesta. Bueno, voy a cerrar la encuesta en 3, 2, 1, ya. Hola, gracias por participar y os voy a compartir los resultados. Y, bueno, como veis, pues hay un poco de todo, pero domina un poco todo lo que sería el tiempo que os consume en general los informes de auditoría. Vale, eso es interesante. Pero también poder proteger vuestros intercambios en 67%. Ya va un poco por ahí y centralizar la gestión, ¿vale? Y la parte cloud, bueno, un poco más baja, pero, bueno, interesante. Ok, bueno, gracias por participar. No va a ser la última, os aviso. Pero, bueno, entonces, cuando hablamos de managed file transfer, hablábamos de intercambio de archivos de forma gestionada. Pero, ¿qué significa intercambio de archivos? Pues, evidentemente, significa el enviar y recibir archivos, ¿no? Entonces, ¿cómo se hacen estos intercambios? Pues, hay dos grandes categorías. Por un lado, todo lo que sería servidor a servidor, servidor a persona, es decir, que es una máquina, un programa, un script que inicia la transferencia. Entonces, ahí hablamos, pues, de scripting, plataformas o aplicativos que generan el envío, ¿no? Y canales habituales, pues, FTPs, FTPs, FTPs. Son transferencias totalmente desatendidas. Y ahí es donde, realmente, la mayor parte de nuestros clientes tienen preocupaciones en este sentido. Pero, también, hay otra pata que es, ¿qué pasa cuando una persona o un empleado tiene que intercambiar archivos, ¿no? Al final, también estamos intercambiando, pues, correo electrónicos o las personas que tenemos esa necesidad de enviar documentos a clientes proveedores de forma manual. Entonces, ahí, pues, desde herramientas como correo electrónico, aplicaciones web, servicios cloud, por decirlo, por decirlo alguno, pues, un Dropbox o un WeTransfer. Bueno, son maneras de intercambiar información. Entonces, tenemos tanto la parte más desatendida o automatizada, transferencias automatizadas, como las transferencias más ad hoc o más colaborativas que inician las personas, ¿no? Entonces, no hay que olvidar que la parte también de colaborativa, ¿eh? Porque también es importante y también hay riesgo. Entonces, en estos, nosotros, con una solución de Matchual Transfer, cubrimos ambos tipos de transferencias, ¿no? ¿Y qué es lo que solucionamos? ¿Cuáles son los retos que estamos ayudando a las empresas a cubrir? Pues, por un lado, como comentaba, el foco en la seguridad, en poder proteger el intercambio de archivos, es decir, estar seguros y dar garantías de que el envío del archivo llega al destinatario sin que nadie entre medias pueda leer el contenido. Solo el destinatario que nosotros queremos que reciba el archivo lo va a leer, ¿vale? Con lo cual, utilizaremos mecanismos seguros con la inquietación, básicamente, que nos van a permitir esa confidencialidad, la integridad de los datos, ¿no? Por un lado. Con lo cual, utilizar canales y mecanismos seguros que protejan la información que estamos intercambiando. El foco de la seguridad es realmente muy importante y ahí es donde aportamos. Luego, otra problemática, que también hemos, es parte de la pregunta que os he lanzado antes, es la gestión descentralizada, ¿no? De todos los intercambios, utilizar diferentes aplicativos o multitud de scripts, plataformas hechas en casa. Pues, tenemos como un poco un frankenstein de alguna forma de diferentes aplicativos de scripting que estamos utilizando para gestionar. Entonces, no, evidentemente, la operativa no es óptima. Tenemos, dedicamos mucho tiempo, pues, a saber qué ha pasado. Si hay una transferencia nueva, pues, dónde hay que ir a definirla. Si es scripting, pues, evidentemente, también eso supone depender de un desarrollador o un perfil más técnico que pueda modificar el script y a ver con qué lenguaje está programado. Con lo cual, todo eso hace que tengamos dificultades en la operativa porque está descentralizado. Con lo cual, una gestión centralizada que nos permita, en una única plataforma, gestionar cualquier intercambio de archivo. Y no solo la gestión, también el control, para poder saber qué ha pasado con qué archivo, a quién se lo ha enviado, si lo ha recibido. Un único punto para poder hacer también ese control. Con lo cual, eso es a nivel operativo una gran eficiencia. Y, por último, y de hecho es la respuesta mayoritaria que habéis respondido en vosotros, en la encuesta anterior, el cumplimiento de regulaciones. ¿Qué significa? Pues, para cumplir regulaciones, uno, tenemos que añadir mecanismos e introducir mecanismos que protejan la información. Sería el primer punto, pero también todo lo que sería el reporting. El reporting que, por lo general, consume mucho tiempo. Por lo general, precisamente porque está descentralizado. Con lo cual, todo el tiempo que se tarda en recopilar la información, formatearla, pues, bueno, eso es un reto. Con lo cual, nosotros con GoBanyware, con una asociación de MFT, podemos aprovechar que tenemos el control centralizado para ejecutar los reportes que tiene que tenemos con toda la información de auditoría y de trazas a la descentralizada. Entonces, bueno, estos son los tres grandes retos. Antes de pasar a la demostración y la dirección de lo que es GoBanyware, os hago una última pregunta. Es un poco específica, pero, bueno, sí que me interesa por, cuando hablamos de intercambio de archivos, pues, en muchas de las empresas estamos hablando de EDI, de utilizar, digamos, mensajería EDI. Entonces, me gustaría saber si vuestra empresa, vosotros estáis trabajando con EDI y, sobre todo, cómo estáis intercambiando esos archivos, bueno, cuál es vuestra operativa. Si vosotros confiáis en una red, un proveedor BAN para poder hacer toda la gestión y el envío de las transferencias, si tal vez sois vosotros quien generáis los documentos y los enviáis a través de SFTP, tal vez a través de AS2, otros mecanismos, o directamente no utilizáis mensajería EDI. Un poco esto por conocer un poco vuestro tipo de intercambios. Bueno, voy a cerrar la encuesta en 3, 2, 1, ya. ¿Listos? Gracias por participar. Bueno, por lo que veo, en la mayoría de los casos, pues, utilizáis, generáis vuestros documentos EDI y los enviáis a través de SFTP. Ok. Ok, bueno, pues, vamos a introducir ahora, pues, ¿qué es Manageable Transfer? Un poco lo hemos introducido, pero realmente, ¿qué es? Pues, es una solución de software que lo que hace es, nos permite gestionar de forma centralizada todo el intercambio de archivos en una plataforma única, donde podremos hacer la gestión de forma, en un único portal, en un único punto, para poderlo hacer de forma eficiente. Donde tendremos la trazabilidad total y completa de cualquier archivo que se intercambie en la empresa, que esté gestionado por Go Anywhere, con lo cual, control total es una de las partes fuertes del producto. Y, con un foco fuerte en la automatización. Antes os comentaba que esta solución también permite automatismos. Y, de hecho, es ahí donde nosotros podemos reemplazar gran parte de, con Go Anywhere, con la asociación de MFT, reemplazar gran parte del scripting, de los automatismos, o aplicativos, o de los desarrollos que tenéis en casa, con nuestro motor de automatización. ¿Vale? O sea, esto es lo que vamos a ver. Entonces, Go Anywhere es nuestra solución en Health Systems de MFT. Es una solución, os introduzco brevemente, es una solución que hay en el mercado prácticamente 20 años. De hecho, aparece en el año 2000, con lo cual ya son 20 años, este 2020. Es una solución muy madura, muy rodada, tiene más de 3.500 clientes en el mundo. Y lo que nos permite es eso, es un todo en uno. Nos permite, desde el único punto, pues, tanto recibir archivos de forma segura, actuando como servidor, como cliente. También podernos conectar a otros sistemas y ser nosotros el que lo enviamos a través de nuestro motor, digamos, de automatización. Entonces, como comentaba, una administración centralizada para poder gestionarlo todo de forma sencilla. Go Anywhere, dentro del mercado de MFT, estamos orgullosos y este slide lo compartimos desde hace un par de años porque no hay un Magic Quadrant de Gartner para la categoría de MFT, de software. Pero lo más parecido sería este cuadrante de Infotech Research Group, es una consultora independiente también norteamericana y que desde hace unos años hace su informe de MFT y se llama Data Quad y nos ha colocado por segundo año consecutivo como líderes del mercado. Y estamos orgullosos no solo porque se tiene en cuenta la funcionalidad del producto y las capacidades, sino también la satisfacción de nuestros clientes. Entonces, bueno, estamos muy contentos de haber sido valorados muy positivamente por nuestros clientes, es lo más importante. Entonces, ¿por qué los clientes están contentos? Pues porque lo que hacemos es dar mucha funcionalidad, y ahora lo vamos a ver, de la forma más sencilla posible. Es una herramienta que es fácil de usar dentro de la potencia que lleva y el potencial que nos puede dar, las capacidades y funcionalidades que nos provee. Entonces, a nivel de arquitectura, muy rápidamente y pasaremos ya a la demo. Nosotros, GoEnerver, instalamos un comité central, se llama el servidor central de GoEnerver. Es totalmente multiplataforma, lo podemos instalar en cualquier sistema Windows, Linux, Unix, incluso IBM y NLS 400 y series. Con lo cual, flexibilidad total. Se puede instalar en Docker, se puede instalar en Cloud, en Cloud privado, tanto en Amazon como Azure. Incluso nosotros, en Help Systems, lo ofrecemos ahora como servicio. Podéis arrancar máquinas en nuestro propio portal y nosotros hosteamos el servicio de GoEnerver. Con lo cual, en ese sentido, flexibilidad total. Si lo queréis instalar on-premise o tenerlo como cloud público o privado. A partir de aquí, la consola central nos permite todo tipo, activar, como os comentaba, gestionar todo el intercambio de archivos, activando servicios de recepción de archivos de forma segura. SFTPs, FTPS, HTPS, soportamos multitud de protocolos como AS2, AS3, AS4, PESIT, etc. Eso para recibir o para compartir, para que otros se conecten y podamos integrar los archivos. Y luego también la parte cliente. Incluimos ese motor de automatización que tiene una conectividad amplísima. Realmente es muy vasta. Permite conectarse con cualquier sistema de archivos. Manipula archivos de cualquier tipo de plataforma. Tenemos Windows, Linux, IBM, IE, IK, Solaris, etc. Unix, incluso Mainframe también. Tenemos la capacidad de conectarnos también como cliente a diferentes sistemas o servicios de intercambio de archivos, como SFTP, FTP, SFTP, etc. Incluso correo electrónico también para procesar de forma automática los correos electrónicos. Tenemos conectividad con la cloud también para tomar archivos de repositorio cloud. Era una de las primeras preguntas que lancé. Era si tenéis necesidad de poder integrar vuestros archivos en la nube con vuestros procesos. Pues nosotros con esa conectividad, con diferentes aplicativos de almacenamiento, bueno, y servicios cloud. De hecho, tenemos conectores cloud con los servicios de almacenamiento más populares, como Amazon S3 Backets, con Azure, tenemos incluso con Vox, Dropbox, SharePoint. Bueno, tenemos un montón de conectores que están empaquetados en el producto. Pero no solo eso, también somos capaces dentro de eso, no solo de manipular archivos, sino que somos capaces de transformar los archivos, de hacer conversiones de formato, con lo cual podemos extraer información de bases de datos, vía web services, haciendo llamada web services, obtener la información y transformar el formato. Es decir, volcar esta información de un resultado de una consulta SQL en diferentes formatos, pues XML, CSV, EDI, JSON, etc. Con lo cual, no solo somos capaces de mover ficheros, tal y como existen, de forma segura, sino que somos capaces de transformar y procesar la información que está conteniendo los archivos y integrarla en aplicaciones. Eso es importante. No solo lo podemos hacer nosotros con nuestro motor de automatización, sino que además tenemos capacidad de hacer llamadas a lógica externa, como scripts o programas, comandos a nivel de sistema operativo, para poder también integrar nuestros flujos con otros. Eso también es posible. Entonces, toda la plataforma es un todo en uno. Nos permite ser gestionada a través de un navegador web, lo vamos a ver ahora en la demostración, que nos permitirá de forma sencilla cualquier usuario administrador entrar a la plataforma y hacer la gestión de cualquier intercambio. Y no solo la gestión, también el control. Dentro de la plataforma podéis acceder a todos los logs de auditoría, todos los logs y las trazas de forma fácil, con la interfaz web. Y desde ahí también podremos enviar las alertas, que en este caso envíen por mail o a través de, por ejemplo, alertas o envíos a Syslog a otras aplicaciones, para integrarse con herramientas de terceros, que nos van a permitir alertar tanto a usuarios como a aplicaciones. Esta es la consola central de GoBanyWorld. Como os comentaba, bueno, la parte cloud, que es de las partes que hemos desarrollado más en el producto, se ha comentado que el grupo tiene más de 20 años, pero está en constante evolución. Vamos añadiendo desde nuevos protocolos, nuevas funcionalidades a nivel, por ejemplo, de la conversión de traducción de EDI. Podemos ahora convertir el formato EDI también a mensajería EDI. Y también la conectividad con cloud es algo que hemos ido añadiendo recientemente en el producto. Interacciones a todo de box, aquí tenéis un poco el listado de las aplicaciones o servicios cloud más populares, tanto de almacenamiento, como veis aquí, OneDrive, Dropbox, AWS, Azure, etcétera, como también incluso a nivel de aplicativos como CRM o también de ticketing. También es importante poder alertar cuando algo va mal, pues abrir un ticket en ServiceNow, en Jira, en Zendesk, etcétera. Eso también forma parte de nuestras interacciones a todo de box. Y algo importante es la seguridad. Antes os comentaba, la seguridad en el producto es muy importante. Es un foco principal y para nosotros, como una herramienta que, por cierto, está certificada por PCI, por PCI DSS, de hecho, el equipo de desarrollo de GoBanival forma parte del consejo, es miembro del consejo de PCI, de los estándares PCI, con lo cual nuestro producto siempre está la última en los estándares de seguridad de PCI DSS, que es las normativas, más estrictas y más específicas en mecanismos que hay que poner en nuestros sistemas para proteger la información. Entonces, a nivel de arquitectura, algo muy importante es que nosotros, el esquema clásico es poner nuestros servidores de SFTP. Esto si queremos ser los, actuar como servidor. Entonces, si queremos que otros clientes proveedores se conecten a nosotros para poder integrar archivos. Si nosotros queremos ser hosts, en este caso, la arquitectura clásica es tener el servidor SFTP-FTP en la DMZ. Pero eso tiene dos problemas. Bueno, tiene un gran problema y es que si tenemos el SFTP en la DMZ, eso significa que tenemos tanto los archivos como credenciales que estamos intercambiando con clientes en la DMZ. ¿Qué significa? La DMZ es una ronda segura, con lo cual actores maliciosos podían y ahora, bueno, tengo una forma de acceder a esta información y evidentemente usarla en contra de nuestros, en nuestro perjuicio. Con lo cual, es algo, una arquitectura no segura. ¿Qué proponemos nosotros con GoEner para hacerlo de forma segura? Pues, lo que proponemos es que nuestro componente central de la solución, GoEnerMFT, esté instalado y corriendo en la red privada, o sea, en la red segura. Y en la DMZ lo que añadimos es el GoEnerGateway. El GoEnerGateway es un proxy inverso, un reverse proxy, que lo que básicamente hace es algo muy sencillo, bastante poco inteligente. Básicamente lo que hace es redirigir el tráfico de nuestras peticiones, por ejemplo, SFTP, de nuestros clientes o proveedores. Lo redirige a la red privada, es decir, recibe una conexión de SFTP de un cliente y la redirige a MFT, que es donde realmente el servicio de SFTP está corriendo y donde los archivos y las credenciales se almacenan. Con lo cual, uno, nunca recibimos archivos en la DMZ, ni eso lo almacenamos, con lo cual eso evitamos que estén expuestos y que sean vulnerables. Y dos, que no es menos importante, no hace falta abrir puertos de entrada en la red privada, es decir, en el firewall de entrada en la red privada. ¿Por qué? Porque la conexión entre el MFT y el Gateway se establece con un puerto de salida. Es decir, se establece una conexión inicialmente del MFT y se conecta al Gateway con un puerto de salida y a partir de este puerto de salida las conexiones entrantes de SFTP, del portal de HTTPS, de FTPS, lo que sea, se redirigen a la red privada. Con lo cual, ni archivos ni credenciales nunca en la DMZ, ni tenemos que abrir puertos de entrada, por ejemplo, el puerto de 22 de SFTP, SSH, en la red privada. Esta es una arquitectura segura que nosotros proponemos en GoAnevar para el cumplimiento de las regulaciones más estrictas. Luego, esto es la última pincelada que os he comentado antes. Nosotros, a nivel de seguridad, enfocándonos de nuevo en la seguridad, nosotros añadimos una capa extra dentro de lo que es el intercambio de archivos en este módulo de Data Loss Provation, de DLP. ¿Qué significa? Que es un motor que añadimos a nuestra solución de GoAnevar que lo que hace es, básicamente, escanear cada intercambio que se realiza tanto de entrada como de salida en GoAnevar. Redirigimos el tráfico a nuestro módulo de DLP y el módulo va a hacer un escaneo, o sea, va a analizar el contenido de ese archivo. O sea, no solo podemos enviar los archivos, sino que además podemos entender y leer y acceder al contenido de los archivos para detectar y eliminar cualquier tipo de riesgo. ¿Qué tipo de riesgos estamos hablando? Pues desde archivos que contengan malware o virus o ransomware. O sea, al final, si estamos recibiendo archivos y activamos un servicio de SFTP, bueno, es una puerta de entrada en algún sentido. Nos permite escanear y no solo escanear y detectar esos malwares, ese contenido malicioso, sino que lo elimina. O sea, directamente lo elimina. En ese sentido es muy, muy bueno. Y por otro lado, eso tal vez es más para la salida de la información, nos permite definir políticas que detecten si la información saliente está vulnerando alguna política de seguridad de la empresa. Es decir, si nosotros no queremos que ningún empleado o que en ninguna aplicación, nadie, esté enviando archivos que contengan información, por ejemplo, con números de tarjetas de crédito o que contengan información de título personal, de datos personales, pues el sistema puede detectar, analizando justamente el contenido del archivo, es capaz de detectar que en un archivo se contenga información que es confidencial o sensible para la empresa y podría bloquear el archivo, el envío o la recepción, y también puede modificarlo. Es decir, puede redactar, se llama redactar o modificar, adaptar el contenido del archivo enmascarando esa información sensible. Es decir, si enviamos una tarjeta de crédito, lo que puede hacer es añadir los asteriscos o las estrellas, digamos, para camuflar y para que la información salga modificada. En definitiva, es un motor de inspección de contenido muy potente que nos va a añadir esta capa adicional de seguridad. Ok, dicho esto, he hecho una introducción más o menos extensa al final, vamos a pasar a la demostración, al producto. Entonces, en principio entiendo que debéis estar viendo en la pantalla ya ahora mismo una interfaz web, ¿vale? Pues ahora mismo esta es la interfaz web de administración de la solución. Vamos a entrar. Entonces, aquí, desde este portal web, es donde administramos el 100% de la solución. Todos los componentes, aunque tengamos el gateway en la DMZ, aunque tengamos, no lo he mencionado, pero tenemos componentes que se llaman agentes, son como instalaciones light, ligeras de GoInware, que podemos desplegar en sitios a distancia, también se gestionan de forma centralizada. Con lo cual, 100% de la solución se administra desde esta interfaz. Esta interfaz que permite acceder a usuarios administradores. Entonces, tenemos una seguridad basada en roles. Cada usuario administrador, que podría ser un usuario de aplicación o integrado con el director activo, tiene un rol asignado. Entonces, en función del rol, podemos acceder a más o menos opciones dentro del producto. Si tengo el rol de producto de administrador, pues tendré capacidad, evidentemente, de editar y confiar todo. Pero si soy y tengo asociado el rol de auditor, pues solo podría acceder a la parte de reporting. Podríamos, si tenemos un sistema de roles así, que viene por defecto, y si queremos personalizar y hacer muy granulares, podríamos llegar a personalizar y crear nuevos roles. Entonces, una vez, en este caso, con el usuario demo, he accedido a nuestro entorno de demo, en AppSystems, que de hecho corre en mi máquina, como veis. O sea, el servidor donde me estoy conectando es corre en mi máquina y este es el cliente web. Entonces, cuando entramos, cada usuario administrador tiene la capacidad de poder crearse su propio código de mando. Hay cosas de mando por defecto. Y esto lo que nos da es una visibilidad en tiempo real de la actividad de las transferencias de archivos, del intercambio de archivos. Pues en volumetría, pues en este caso no es tanto tiempo real, es qué día de la semana es donde tengo más actividad, o qué hora del día es donde tengo más volumen de intercambio, para conocer si tengo flujos de automatismos, pues el estado de finalización. Pues mira, en los últimos siete días hay 75 que han fallado. Bueno, de hecho puedo hacer clic y veo el detalle de los 75 que han fallado. Podría ver aquí. Y no solo eso, sino que puedo incluso hacer clic en cada ejecución del flujo automatizado y veo el detalle de por qué ha fallado. Premature end of file, lo que sea. Con lo cual, realmente son dashboards interactivos. Entonces, volvamos al inicio. Y bueno, también actividad de nuestros usuarios que se van conectando, nuestros clientes que conectan nuestros servicios, que nos almacena más espacio, etc. Evidentemente, esta no es la función principal de la solución, pero sí que es interesante poder dar esta visibilidad. Tener en cuenta que también, evidentemente, podemos enviar alertas. Las alertas son realmente para alertar cuando hay algo importante. Aquí nos da visibilidad gráfica, tendencias para entender el comportamiento de nuestros clientes o de nuestra plataforma. Bien, entonces, he visto que en las preguntas que me he respondido os tenéis un poco inquietud en, por un lado, habéis dicho que queréis usar protocolos seguros y luego, por otro lado, tenéis que centralizar la gestión. Con lo cual, en función de lo que habéis respondido, voy a atar un poco la demostración que voy a hacer hoy. Entonces, voy a empezar con lo que más os preocupa, que es intercambiar de forma segura archivos. Entonces, nosotros, en el producto, tenemos la capacidad de activar diferentes servicios, como os decía, para que otros clientes, proveedores o socios o quien sea, se conecten a nosotros para intercambiar archivos, siendo nosotros el host, el servidor. Entonces, como veis aquí, nosotros soportamos diferentes protocolos que podéis activar para que otros se conecten. Pues, HTTPS. ¿HTPS qué es? Pues, es un portal web de clientes, como veis aquí, que podemos personalizar y que los clientes van a conectar. Y como es un HTTPS, pues, todo el intercambio será transmitido de forma segura y con encriptación. AS2, AS3 también, AS4, tenemos FTPS, SFTP. Vamos a incluir en los próximos meses un protocolo que se llama PSIT en Francia o FTP, etc. Entonces, esos son los protocolos seguros. Si os fijáis, aquí hay FTP. Es un protocolo no seguro, no recomendable, pero, como os he comentado, el producto tiene más de 20 años. Bueno, de hecho, tiene 20 años de historia. Hace 20 años FTP, pues, está mucho más extendido. Todavía hoy se usa, pero por suerte mucho menos. Entonces, tenemos clientes que todavía usan FTP y no lo podemos sacar. Si fuera por nosotros, lo sacaríamos. Pero, bueno, ahí está por razones históricas. Pero todos los demás protocolos son protocolos seguros que utilicen un canal que encripta el archivo. Es como el túnel está encriptado. Con lo cual, todo el archivo que pase por ahí, que recibamos por ahí, habrá encriptación en tránsito. Es decir, que mientras viaje del cliente a nosotros, estará encriptado. Con lo cual, nadie entre medias podrá leer el contenido. Entonces, activar un servicio, de hecho, SFTP probablemente es el más popular de todos, es muy sencillo. Nosotros iríamos aquí, editamos el servicio que queremos activar, hay algún tipo de restricciones, podemos filtrar los archivos que podemos recibir. Es un primer filtro muy básico que permite filtrar por extensión. Por ejemplo, no aceptar archivos EXE. Acordaros que tenemos, por otro lado, el módulo de DLP que nos permite ir muchísimo más allá para limitar este tipo de archivos que podemos entrar haciendo el contenido. Aquí, en este primer filtro, no hacemos el contenido, es solo un formato, un filtro de forma. Y luego, en cualquier servicio, tenemos que definir el puerto de escucha. Muy sencillo. Acordaros que GoWnerMFT, este comentario, está corriendo en la red privada. Al menos en una arquitectura segura, corre en la red privada. Con lo cual, no es el puerto realmente al que se conectan los clientes de forma directa. Y luego, como cualquier protocolo, seguro tenemos que utilizar una encriptación, encriptografía. Entonces, en este caso, SFTP, de todos los protocolos que utilizamos, es el único que trabaja con SSH. Todos los demás trabajan con tecnología SSL, en este caso SSH. Pero da igual, a nivel de criptografía, lo que tenemos que asignar a nivel de servidor es una clave privada, que es la que se va a usar para encriptar la comunicación y la transferencia del archivo. En este caso, si os fijáis, yo aquí tengo un desplegable, puedo seleccionar claves privadas. En este caso es SSH. Y veis que tengo un desplegable. ¿De dónde sale esta clave? Pues GoAnywhere incluye un Key Management System, un gestor de claves. Lo siguiente es un repositorio de claves que nos permite crear, almacenar, exportar y importar claves. Es que, bueno, certificados, en este caso, tanto certificados SSL, que se usan para la movida de los protocolos, y también SSH para SFTP, y también PGP, esto es para encriptación de archivos en reposo. O sea, estos en tránsito, son canales que encriptamos, y esto si queremos un archivo en un file server, lo podemos encriptar también. Entonces, nosotros incluimos este Key Management System, KMS, que nos permite hacer toda la gestión de las claves. Está embebida en nuestro producto, con lo cual no dependemos de herramientas de terceros para poder crear claves o importarlas. Todo está embebido. Con lo cual, antes veíamos, esta clave de aquí es una clave SSH, con lo cual está aquí. ¿Y dónde? Tenemos dos repositorios. Uno para claves privadas, es el de abajo, y el de arriba es el de claves públicas. Con lo cual, aquí abajo, o sea, o clic, es donde yo guardo mis claves privadas, en este caso de SSH. Y desde aquí, pues podría crear una clave nueva si quisiera, es muy sencillo. Igual que, bueno, podría exportar o importar, si quisiera. Normalmente lo que hacemos es, en la clave, en la clave, en la reposición privada, pues guardamos las claves privadas para que quisieramos planquitar nuestros servidores, nuestros servicios. Y en la clave pública, es donde almacenamos las claves de nuestros clientes proveedores, si queremos autenticarlos vía clave o certificado. Lo mismo para certificado SSH. Bien, pues es una pequeña utilidad que va a hacer la vida mucho más fácil a los administradores, eso os lo garantizo. Pues aquí, pues tenemos dos claves, pues esta es la que selecciono, vean, listo. Ok, pues ya tenemos el servicio de SFTP arrancado. Si quise hacer lo mismo con el HTTPS, que es el portal web de clientes, este que veíamos aquí, pues es realmente lo mismo. Bueno, pues aquí tenemos nuestro listener, tenemos la parte de SSL, que es la clave en este certificado. Y como veis, es lo mismo. Tengo que seleccionar cuál es el certificado privado que voy a usar para inquietar nuestra comunicación y nuestras acciones a través del portal web HTTPS. Es lo mismo. Ok, listos. Tenemos el servicio, los que queramos, los arrancamos, los levantamos y ya tenemos el servicio escuchando en la red privada. ¿Qué pasa si queremos realmente tener una arquitectura segura con el gateway en la DMZ, en esta arquitectura que hemos visto antes? Ahora hemos configurado esto en el gateway. Pues el gateway se configura también desde esta interfaz y es una configuración que hacemos una sola vez y la hacemos al principio cuando arrancamos la configuración de GoWner. Una vez la hemos establecido ya podemos olvidarnos. Y la configuración es realmente muy sencilla. ¿En qué consiste? Pues en básicamente definir nuestro mapeo de redirección. Es decir, a la lado izquierda, toda esta parte de aquí, es las conexiones que recibimos en la DMZ. Es decir, en nuestro gateway que corre la DMZ. Y aquí a la derecha tenemos la red privada. Es decir, nuestro servidor de GoAnywhere en la red privada. Aquí lo veis claramente. Entonces lo que tenemos que hacer es definir para cada protocolo la política de redirección, que es muy sencilla. Es decir, por ejemplo, recibo cada conexión que recibe al puerto 22 en el gateway. Esta sería la IP del gateway en la DMZ que corresponde a SFTP. Todo este tráfico lo redirijo a mi red privada. Es decir, la IP donde tengo GoAnywhere MFT en el puerto, en este caso 1.1.2.2. Si os fijáis en este entorno de demo no puedo usar el mismo puerto. ¿Por qué? Porque tengo el gateway y el MFT corriendo en el mismo servidor. Pero con lo cual no puedo usar los dos puertos a la vez. Por eso este 1.1 aquí. Pero bueno, y la confección es así. Definimos este mapeo para cada protocolo que activamos y listos. Esto ya nos va a hacer que cuando los clientes se conecten a través de, bueno, ya sí, del puerto SFTP 22, por ejemplo, en el gateway. Cuando llega a nuestra petición de internet y ya nos redirige al tráfico a nuestro servicio de, bueno, que sea, de SFTP, por ejemplo. Listo, en la red privada. Siguiente paso y último. Bueno, necesitamos usuarios para que se conecten, ¿no? Definir cuentas de usuarios. Entonces tenemos el concepto de web user, ¿vale? Web user básicamente, bueno, es eso. Son las cuentas de usuarios que van a poder acceder a nuestros servicios que hemos activado, ¿no? Pues SFTP, FTP es el portal web de clientes. Aquí, si os fijáis, tenemos un listado de usuarios. Aquí es donde realmente hacemos la gestión, crear usuarios, borrarlos, modificarlos, etc. ¿Vale? Nosotros podemos listar, crear usuarios a mano, uno a uno. Si tenéis poco volumen de clientes o proveedores, se puede hacer a mano. Si tenéis 15, 20, no hay problema. Si esta herramienta la dais para empleados, en el caso de tener definidas las identidades en el director de activo, podemos enterarnos mediante nuestros login methods con directorio activo también. O sea, podemos sincronizar ramas del director de activo con esta lista de usuarios de aquí. Y a partir de aquí, de luego, darle permisos, ¿vale? Aquí solo para que veáis. Pues aquí podríamos enterar estos web users, nuestras cuentas de usuario, con el director de activo. ¿Vale? Eso especialmente para uso de los módulos colaborativos que no voy a enseñar hoy, pero bueno, también para que lo sepáis. Y también hay otro mecanismo que es de forma programática. Nosotros en GoWner ofrecemos una API REST para la gestión, para DevOps, que de forma programática se pueden crear usuarios. Hay un concepto también de plantillas de usuarios que cuando creas un usuario se le asigna de forma automática unos permisos, etc. Esto está muy bien pensado. Y luego, por último, otra opción que tal vez no es muy habitual, pero también sí que tenemos clientes que lo hacen, es permitir que los usuarios, nuestros proveedores o clientes, se queden en su cuenta de forma automática. Y esto solo se puede hacer si activamos nuestro portal HTTPS, nuestro web client. Si fijáis aquí, tenemos esta opción de Create Account. De hecho, esto lo podría pasar luego al castellano, lo veremos. Crear cuenta donde el cliente se podría crear su propia cuenta y luego por detrás hay un mecanismo de verificación y de validación de los usuarios. No se va a crear aquí una lista infinita con spam, no, se puede controlar. Hay un proceso aquí de configuración del autoregistro, como veis aquí, requiere aprobación, etc. Dicho esto, en los usuarios, ¿qué podemos hacer? Es bastante sencillo. Voy a utilizar, por ejemplo, este. Tenemos una cuenta de cliente. ¿Qué podemos configurar? Por un lado, cómo se va a autenticar, cómo vamos a identificar este usuario. Y tenemos realmente mucha granulidad en este sentido. Podemos, de hecho, para cada protocolo que activemos, tenemos la capacidad de definir políticas distintas. Es decir, si a este usuario le doy acceso al SFTP, lo voy a autenticar por usuario y ya está. O por clave pública. O cualquiera de las dos, o las dos. ¿Vale? Pues SFTP lo hacemos en password. Pero si es, por ejemplo, por FTPS, pues lo autentico por certificado. Entonces, ¿qué certificado corresponde a este usuario? Pues lo que tiene que hacer es importar su clave pública a nuestro repositorio de certificados, en nuestro Key Management System. Y aquí seleccionaremos el que fuera. En este caso, bueno, me lo he inventado. ¿Qué sea? ¿Vale? Y, bueno, por ejemplo, en HTPS, pues autenticaríamos con contraseña. Y además, en nuestro portal, que veis aquí, soportamos también diferentes factores de autenticación. De dobles factores de autenticación. ¿Vale? Desde los tokens de RSA, radios RSA, los tokens físicos que van cambiando un numerito. Aplicaciones como que gestionan un password de único uso, como Google Authenticator o Microsoft Authenticator. O nosotros, si no tenemos nuestro sistema, que envía un correo, una clave, una cota de señal, un clave por correo electrónico en el momento. Entonces, bueno, son diferentes mecanismos. Por ejemplo, mira, ahora vamos a activar, para que veáis, el time buy. Veis one time password. Porque esto sería Google Authenticator. Entonces, si yo entro por el portal HTPS, es decir, si luego, pum, aquí en la carpeta, en la pestaña de features, yo le doy acceso a este usuario, de todos los servicios que tengo que he levantado, le voy a dar acceso a HTPS y a SFTP. Es decir, si se conecta por FTPS, en el caso de lo que te hubiera levantado, no va a tener permiso. ¿Vale? Entonces, solo puede acceder a HTPS y SFTP. Y cuando se conecta, ¿qué archivos va a haber? ¿Qué le voy a compartir? Pues esto es lo que definimos en la pestaña de folders. ¿Vale? Entonces, la típica estructura es esta, la estructura de entrada y salida, una carpeta de entrada y una carpeta de salida. Entrada donde él va a poder, son archivos que nosotros le publicamos y salida son archivos que él nos envía a nosotros, ¿no? Si os fijáis, nosotros podríamos compartir otras carpetas, ¿no? Por ejemplo, aquí añadimos otra. ¿Y qué carpetas podemos compartir? Pues realmente, GoWenware es súper flexible en ese sentido. Podemos compartir archivos que estén en el servidor donde corre GoWenware, en local, como veis aquí. ¿Vale? Pues esta carpeta de aquí. Perfecto. Le damos un alias. Una cosa es la ruta física, que sería esta de aquí. Y otra sería, pues, el alias que él verá, como veis aquí a la izquierda. Aquí es la estructura de carpetas que él vería cuando se conecta. Entonces, para cada carpeta que compartimos, pues, podemos definirle permisos, ¿no? De modificación, de lectura, de escritura, etc. Pero, bueno, esto es un ejemplo de una carpeta local donde está GoWenware instalado. El servidor donde GoWenware corre. Pero podemos compartir archivos de Network Shares, es decir, de otros servidores, o NAS que tengáis definidos, pues, o SANS. Pues, otro almacenamiento que tengáis en vuestra infraestructura, también lo podemos compartir. Es decir, si tenéis almacenamiento en la nube, S3 Backets o Azure Blobs, también lo podemos compartir. Incluso otros FTPs. Luego tenemos el concepto de agentes, que luego os lo explicaré un poquito más si tenemos tiempo. Que, bueno, en fin, serían una conexión segura a sitios remotos que tengáis, que no tienen que estar necesariamente conectados a la propia red privada de la empresa. ¿Vale? Entonces, tenemos una conexión segura con este sitio remoto a través de un agente instalado ahí, a distancia remoto. Entonces, bueno, aquí, en este caso lo voy a borrar. ¿Vale? Y voy a dejar entrada y salida. ¿Vale? Entonces, bueno, os comentaba, ¿no? Pues, en este caso, este usuario se puede conectar por SFTP y HTPS. Hemos visto que voy a activar nuestra autenticación vía One Time Password. Con lo cual, y ahora, si voy a mi portal web de clientes y me autentico como cliente y su contraseña, pues, ahora veremos qué me va a pedir. Pería. Ahí está. Me pide la, ¿vale? Entonces, yo ahora si lo escaneo, no lo estáis viendo, pero yo voy a escanear esta cuenta con mi teléfono. En este caso estoy usando la aplicación de Microsoft Authenticator. Y ahora voy a introducir el código para, de único uso, que es este de aquí. ¿Vale? Y ya está. Y ahora ya estoy dentro. Perfecto. Entonces, ¿veis? Ya está. Entonces, estoy compartiendo. Yo como administrador he definido que le compartía estas carpetas. Entrada y salida. Y él es lo que está viendo aquí. Entonces, puede navegar a partir de aquí, pues, entrada, que es lo que comparto con él, y salida. Con lo cual, y ahora, si puedo, si soy, pues, puedo tomar un archivo, el que sea. Este de aquí. Y lo subo. Entonces, esta subida, esto es el cliente, y a mí me está enviando, de forma segura, en este archivo de aquí, en esta carpeta de aquí, el archivo. ¿Vale? Con lo cual, de forma, con HTTPS. Si voy a utilizar a un cliente de FTP, en este caso de SFTP, como por ejemplo FileZilla, podría conectarme. De hecho, lo vamos a hacer. Local. Perdón. Perdón. Para el puerto 22, esto lo que va a hacer es conectarse al gateway, redirige el tráfico a nuestra red privada, donde está el SFTP, y ahí vemos, como veis, tenemos las mismas carpetas que veíamos aquí. Esto de aquí es exactamente lo mismo. O sea, aquí la carpeta de salida es la misma que si voy aquí salida. Y de hecho, ya veis que incluso tengo el fichero de este compresor que he subido ahora mismo. Bien. Ok. Entonces, podéis daros un poco la idea de, ya habéis visto, que realmente es muy sencillo activar servicios, confiar al gateway y definir cuentas de usuario y darle permisos a nuestros repositorios para compartir archivos. Bien. ¿Cómo se controla también la actividad de nuestros usuarios? Pues, una de las partes importantes del producto son los blogs de auditoría. En la parte de reporting, en los audit logs, tenemos todo lujo de detalles. Es más, nosotros creamos un service log, un log por cada servicio, dedicado por cada servicio. Por ejemplo, pues aquí vemos el log de SFTP. Pues veo todas las actividades de nuestros clientes o proveedores a través de nuestro servicio de SFTP. Bueno, pues este usuario se ha conectado y puedo hacer clic en cada evento y ver todo lujo de detalles. Entonces, desde qué dirección IP, cuál ha sido el nombre de usuario. Si subimos un archivo, ahora hemos subido un archivo, hemos simulado que el cliente ha subido un archivo. Si va al log de HTTPS, pues veis aquí, como veis, el usuario se ha conectado al cliente. Entonces, luego se ha validado el doble factor de indicación, correcto, y luego ha hecho el login correcto y sí ha subido un archivo. Y si hago clic en la lupa, pues tengo acceso también a qué archivo ha subido, cuál es el tamaño, desde qué dirección IP, en qué fecha, etc. Estas vistas, por supuesto, son filtrables. Podéis aquí filtrar. Quiero ver solo los archivos que han sido subidos a través de HTTPS recientemente. Entonces, aquí veo todo el detalle. Las columnas se han personalizado, puedes guardar aquí tus propias vistas, si quieres guardarlas, una vista filtrada, etc. Con lo cual, la auditoría es realmente muy completa. A nivel de administración, también cada cambio en el producto, cada cambio en la plataforma está auditada. Eso también es bastante importante. Si alguien ha modificado, pues fijáis aquí, pues alguien, en este caso el usuario demo administrador, ha modificado al usuario cliente y le ha quitado, en este caso le ha activado, pues el factor de identificación. Vale, que es esto de aquí. Vale, pues aquí vemos los cambios. O sea, no solo vemos quién ha cambiado, sino que se ha cambiado. Es muy completo. Ok. También, que sepáis que para la parte de reportes y de informes, el producto viene con una serie de reportes, de informes ya preconfigurados que básicamente podemos planificar y que nos van a resumir la actividad y nos van a estar la actividad en diferentes aspectos del intercambio. Pues por ejemplo aquí, Fall Transfer Summary, podemos hacer el protocolo y esto nos va a generar un archivo PDF que podemos lanzar o bien a mano o de forma planificada. Bien, esto por la parte servidora. Vale, lo que vamos a ver ahora la parte más cliente, ¿no? La parte más, ya habéis visto que aquí podemos ya centralizar, en lugar de tener diferentes aplicativos y diferentes aplicaciones para tener archivos, lo centralizamos todo. Pero, ¿qué pasa si queremos actuar como clientes nosotros los que enviemos archivos o automatizar tareas? Hemos visto que no solo somos capaces de mover archivos, sino que somos capaces de hacer mucho más. Somos capaces de actuar al contenido de archivo y integrar esa información con diferentes aplicativos. Entonces, lo primero que hacemos en la capa cliente, ahora nos conectamos a diferentes sistemas. Con lo cual, en la pestaña Resources, lo primero que hacemos es definir conexiones a sistemas que el Google se puede conectar. ¿Vale? Y luego para hacer interacción con ellos. Entonces, como veis aquí, pues podemos conectarnos a sistemas de SFTP, FTP, FTPS, HTPS, buzones de correo, AMQ. Podemos hacer mensajería, enviar mensajes por AMQ o recoger mensajes. Podemos lanzar, tenemos conexión con Amazon Buckets, con Azure Blobs. Tenemos la capacidad de conectarnos a servidores también de AS3, AS4, conexiones a web services, a bases de datos. ¿Vale? También podemos hacer extracción y carga de datos, etc. O sea, la clave aquí es tener un repuesto de conexiones. Si nos queremos conectar a un SFTP, pues básicamente vamos aquí, definimos una conexión, por ejemplo esta de aquí. Y tenemos que decir qué dirección IP. Vamos a conectarnos, el puerto de escucha, con qué credencial vamos a autenticarnos. ¿Vale? La gran diferencia con un script es que aquí definimos la conexión una sola vez, guardamos la contraseña de forma segura, encriptada, no está en claro. Y además nos permite definir mecanismos también de reintento, que si la conexión falla en un momento, él lo va a intentar para que sea más estable. Entonces, si los datos que hemos introducido los probamos, ¿vale? Si funcionan, que es el caso, guardamos la conexión y está en lista. Esta lista parece ser usada. Perfecto. ¿Y dónde se usa? Pues en el módulo que llamamos Workflows, que es el módulo de automatización de Google Analytics. Es un módulo muy potente y vamos a ver un poco así rápidamente cómo se trabaja. ¿Cómo trabaja? De hecho, ¿cómo van las automatizaciones? Pues trabajamos con lo que son projects. Projects básicamente son como scripts. Son como scripts que definen tareas y se van a ejecutar de forma secuencial y automatizada. Los proyectos los organizamos aquí en forma de estructura de carpetas. ¿Vale? Esto un poco para ordenar si tenéis mucho volumen. ¿Y cómo funciona? ¿Cómo se crea un project? Pues vamos a darle clic a uno, un ejemplo, y lo veréis. Básicamente es una interfaz gráfica de desarrollo, con lo cual es como desarrollar sin tener que programar. No hay lenguaje de programación. No hay que escribir ningún tipo de código ni línea de código. Nada. Todo es gráfico. ¿Y cómo funciona? Pues básicamente al lado izquierdo tenéis un catálogo de controles, de acciones que podéis usar para automatizar. Por lo general son acciones para mover archivos, para copiarlos, moverlos, para enviarlos. O sea, todo lo que tiene que ver con archivos y con la información y su transformación lo podemos hacer. ¿Vale? Es realmente muy completo. Entonces, como os decía, en el tipo de file system tenemos acciones de copiar archivos, moverlos, renombrarlos, crear directorios, tanto en local como en servidores que tengáis dentro de la red privada. Si queréis enviar los archivos, estas son nuestras capacidades como cliente. Podemos enviarlo a través de SFTP. O de, bueno, PS7 es un protocolo un poco especial. A través de FTPS. A través de, bueno, otros protocolos de STPS. En definitiva, tenemos acciones para enviarlo. Os he dicho que también podemos comprimir y descomprimir de forma automática archivos. Podemos encriptar de forma automática archivos y verificar o firmar una firma. ¿Vale? Podemos procesar correos electrónicos, enviar correos electrónicos también, por supuesto. Y no solo eso, también podemos convertir los datos. Entonces, acceder a la información del archivo, es decir, leer CSV, archivos EDI, Excel, JSON, XML o archivos de otro tipo. Leer la información y, si nos interesa por lo que sea, convertir el formato, pues escribirlo a CSV y de los mismos formatos. Lo más normal, que de hecho es el caso que vemos aquí, es extraer información y volcarla a un tipo de formato de archivo. ¿Cómo funciona esta interfaz? Hay muchas más acciones, no voy a entrar en detalle, pues podemos hacer web services, consultas a base de datos. Pero, ¿cómo funciona esta interfaz? Y luego vamos a intentar hacer un ejemplo muy rápido. Pues, básicamente, nosotros tenemos acciones aquí, las arrastramos. ¡Bum! Y lo único que hay que hacer, por ejemplo, SQL. Esto que se va a conectar a un servidor de base de datos. ¿Qué base de datos? Pues esto se conecta a nuestros recursos que hemos definido previamente. En este caso, por ejemplo, la SQL Server Express. Y, sobre esta SQL, sobre esta conexión, vamos a ejecutar una consulta. ¿Vale? La que sea una select. ¿Vale? En este caso, es para enseñaros un poco cómo se trabaja y cómo funciona la interfaz. En este caso, bueno, ya lo tengo hecho. Y os voy a explicar qué hace este project que ya está creado. Lo primero que hacemos aquí es crear una variable que se llama timestamp, que lo que nos hace es formatearnos la fecha de ahora. La hora de ahora nos formatea y lo que hace después es conectarse una base de datos, como veis aquí, ejecuta esta consulta. Se ve un poco cortada, que voy a ver. Esta consulta. Y una parte importante del producto es, y para el desarrollo de este tipo de automatismos, es el concepto de variables. Para pasar información de una acción a la siguiente, trabajamos con variables de salida. ¿Qué significa? Pues que el resultado de esta consulta se almacena en esta variable de aquí, que se llama resultado de SQL. De hecho, es una variable un poco especial, porque es una variable de tipo rowset, que tiene un formato de tabla, columnas y filas. Y esta variable es la que, de salida, cuando se ejecute esta acción, se va a crear esta variable que luego se puede usar en la siguiente tarea, que como veis es escribir un CSV. Entonces, cada acción tiene variables de entrada y salida. En este caso, la variable de entrada de esta acción, como veis, es la variable de salida de la acción precedente, de la ejecución de la consulta. Entonces, yo puedo utilizar aquí, veis, la variable, las autot variables, que son las variables de salida de mis acciones del project, las puedo arrastrar aquí. Entonces, ¿esto qué me va a hacer? Pues me va a crear un archivo CSV con el resultado de la consulta SQL anterior. ¿Qué archivo? Pues este de aquí. En la carpeta, governor, demo, webinar, GDPR, datos, bla, bla. Y como veis, utilizo la variable que he creado de la fecha para escribir el timestamp en el nombre del archivo que se va a crear. Entonces, también podemos utilizar variables para crear nombres de archivos. Luego, a continuación, las siguientes acciones, y de hecho, si fijáis, la variable de salida de esta acción es una variable que se llama archivo CSV. ¿Qué va a hacer esta variable? Pues va a apuntar justamente al archivo que se ha creado CSV. ¿Y esto para qué nos sirve? Pues porque en la siguiente acción podemos, por ejemplo, encriptar el CSV. O sea, se va a cifrar con qué clave, pues la que nosotros hayamos seleccionado aquí. De nuevo, esta clave tiene que estar importada en nuestro Key Management System. ¿Y qué nos va a hacer esto? Pues nos va a generar un archivo PGP en la carpeta GDPR. Y luego, además, esta acción envía por mail una alerta, en este caso a mí mismo, que si os fijáis, además, como adjunto envía el archivo PGP. Entonces, esta acción, que es una variable de nube de salida, que se llama archivo PGP, que es usada para la siguiente acción de enviar un mail, pues poder enviarlo como adjunto. Entonces, yo aquí puedo ejecutar este proyecto a mano. En este caso lo voy a ejecutar. Con lo cual, si yo voy ahora a la carpeta, cuál era aquí, carpeta webinar GDPR. Veis aquí que me ha creado una carpeta, este archivo, datos, que es el que quiero crear ahora mismo. De hecho, acabo de recibir un correo, que es el de, yo si abro este archivo, lo veis, está en texto claro, y la siguiente acción me ha sido cifrarlo. Con lo cual, si ahora abro esta tarea, pues está cifrado, con lo cual lo he encriptado. Y además me envío un mail, que supuestamente es este de aquí, donde me ha adjuntado justamente este archivo PGP. Me lo ha enviado por correo electrónico. Con lo cual, esta tarea se ha adjuntado de forma correcta. Ok, entonces, bueno, ya con esto termino, no tenemos tiempo para más hoy. Un proyecto define acciones a automatizar. Bien, pero ¿cómo se ejecutan estas tareas? Podemos definir, como veis, tanto acciones que automaticen el envío de archivos, como cuando se reciben también, automatizar el procesamiento de esos archivos. Una cosa es el proyecto que define qué ejecutar, luego es cuándo se ejecuta. Entonces, en Google Network tenemos un planificador nativo. O sea, podemos llegar a planificar de forma correcta, con un calendario, la ejecutación de proyectos que nos van a enviar archivos. Por ejemplo, cada lunes a las 10 o a las 11, pues aquí ejecutamos un proyecto, lo planificamos. Este proyecto lo planifico, lo que decíamos, cada lunes, en este caso, a las 10. Entonces, cada lunes a las 10 se va a ejecutar este proyecto que define de aquí. Y además, hay un sistema de identificaciones que si por lo que fuera fallara, automáticamente enviamos un correo electrónico a esta persona con el job log. No lo hemos visto, pero cada ejecución de un proyecto nos deja su log. De hecho, no lo comenté ahora, no lo mostré en la última sección, pero lo vimos al principio. Entonces, yo aquí si lanzo un proyecto, este de aquí, ahora lo estoy lanzando un poco desde fuera, pues aquí veo su job log, todo el detalle de los pasos que se han ido ejecutando. Entonces, si hay un problema, pues yo enviaría el job log. Con lo cual, podemos planificar con nuestro planificador nativo, pero si tenéis un planificador externo, como un control M o cualquiera que sea, podemos también vía, o vía una línea de comandos, o vía nuestras API REST, podemos lanzar también proyectos. Proyectos bajo demanda por aplicaciones de terceros. Con lo cual, puedes usar nuestro planificador o un externo. Y luego tenemos la capacidad de no solo planificar y ejecutar proyectos bajo calendario, sino también tenemos el concepto de monitores. ¿Qué significa esto? Nos permite detectar archivos que han sido creados en algún sitio de nuestra red. Por alguna aplicación, por ejemplo, SAP, el ERP, el CRM, lo que sea. Nosotros tenemos la capacidad de detectar en cualquiera que sea repositorio, incluso aunque sea un repositorio cloud, tenemos la capacidad de detectar archivos que se han creado modificado. Bueno, aquí lo podéis definir. Tenemos este tipo de filtrado. Es decir, quiero, en este caso, es un monitor que detecta facturas. Cualquier archivo XML que empiece por facturas, es decir, cualquier factura que el ERP deje en esta carpeta, yo voy a lanzar este proyecto que lo va a procesar. Si os fijáis aquí, el propio monitor le pasa al proyecto, en este caso a este proyecto, una variable que se llama lista facturas XML que contiene la lista de archivos que se han encontrado, que han sido creados desde el último refresco del monitor. Es un file watch. Y luego tenemos la capacidad también de hacer triggers, que eso significa ejecutar por cada interacción de nuestros usuarios con nuestros servicios de entrada, pues el web client, el SFTP, podemos ejecutar tareas. ¿Qué tareas? Pues, por ejemplo, lo que hemos dicho antes. Escanear el contenido de los archivos que están entrando. Entonces, aquí, y os muestro muy rápidamente, perdonad, el módulo de ERP. Con lo cual, nosotros, por cada, podemos crear un trigger, que sería, de hecho, este de aquí, que por cada archivo que entre en nuestro, por Google Anywhere, de entrada, que se recibe de nuestros clientes proveedores, podemos lanzar este, podemos citarlos con nuestro DLP, que lo que va a hacer es chequear diferente información. Por ejemplo, aquí os muestro una que analiza el contenido GDPR. Pues, podemos definir diferentes chequeos que se van a realizar por cada archivo que entre en nuestro sistema. Bloquear virus, eliminar malware, o, por ejemplo, uno de ellos es definir, por ejemplo, que haya información de GDPR, de datos sencillos. Por ejemplo, detectar que no hayan DNIs, o que no hayan, no sé, en este caso, datos personales. Pues, detectar DNIs, etc. Entonces, aquí defino las reglas, y cada vez que hay un archivo que se recibe, podemos redirigir el tráfico a nuestro motor de DLP, que lo analiza, analiza el contenido, y detecta si hay contenido malicioso, o también, bueno, información sensible que pueda, de datos personales o de información confidencial. Bueno, esta ha sido un poco la demostración por hoy. Ha sido un poco rápida, pero espero que haya sido de provecho para que entendáis un poco la base y los fundamentales principales. Hay mucho más, realmente, pero hoy no nos da tiempo para más. Os dejo, tenemos, dejamos unos minutos para responder a preguntas. En cualquier caso, estos son todos los beneficios, creo que más o menos habéis, ha quedado un poco claro, todo lo que es la seguridad, la gestión centralizada, el ahorro del tiempo, sobre todo en tanto en mantener los scripts, como sobre todo en la parte de auditoría, y luego, totalmente, en multa plataforma. Lo dicho, os agradezco vuestra asistencia hoy al webinar. Antes de responder a vuestras preguntas, si queréis profundizar en cualquier aspecto que hayamos visto hoy, si queréis que os hagamos una demostración personalizada, por favor, contactaros, contactarnos. Incluso después de la respuesta a este webinar tendréis un formulario. Podéis pedir que os contactemos para haceros una demostración más personalizada con vuestras necesidades más particulares. Que sepáis que nosotros vamos generando material constantemente en nuestra página web para que podáis estar informados de nuestra actualidad sobre el MFT y sobre diferentes usos y beneficios de ella. Y, bueno, dicho esto, responderé a vuestras preguntas ahora mismo. Con lo cual, si tenéis más preguntas, todavía podéis irlas preguntando. Bien, la primera pregunta, ¿se puede integrar fácilmente con Control M? Gracias. Con esto creo que he respondido antes, en la pregunta, en la parte de, cuando hemos estado en la parte del planificador nativo. Sí, podemos integrarnos fácilmente con Control M, como cualquier otro planificador, a través de nuestra API REST, o también con línea de comandos. Es fácil integrarse con nosotros. Vale, otra pregunta. ¿Cómo podemos redirigir el tráfico a la solución de DLP? Vale, bueno, es verdad, no lo he comentado, pero nosotros utilizamos un protocolo que se llama ICAP. Nosotros, de hecho, nuestra propia tecnología, que es de ClearSuite, que no está en un producto nuestro, utiliza el protocolo ICAP, que utilizamos para redirigir todo el tráfico que queremos escanear, vía este protocolo. Vale, ClearSuite es un aplicativo aparte de Go Anywhere. O sea, hoy en día es como un add-on, comercialmente lo vendemos como un add-on, hay un pricing especial para ello. Hoy son diferentes productos, como habéis visto, pero están completamente integrados. Y sí que, de hecho, ClearSuite fue una decisión de Health Season entre diciembre del 2019, hace cinco meses, con lo cual en un futuro van a estar incluso más integrados, pero hoy sí que son dos módulos aparte, pero están totalmente integrados. Una otra pregunta. ¿Se integra con Outlook también para hacer intercambio de información de forma segura vía mail? Sí. Esta parte hoy no la mostré tanto, la parte colaborativa. La semana pasada hicimos un webinar específico para donde cubrimos esta parte. Pero sí, podemos enviar mails seguros, tanto con Authentified Web, el web client, como también desde Outlook. Tenemos un plugin que, por cierto, en el próximo mes vamos a modernizar. En la próxima versión de Go Anywhere vamos a hacer un restyling de todo el plugin de Outlook para que sea bastante más moderno y añadir nueva funcionalidad también. Bueno, si me preguntan si vamos a compartir la presentación, por supuesto que sí. De hecho, este webinar ha sido grabado, con lo cual os vamos a enviar enlace a todos vosotros de la grabación para que podáis verla de nuevo, por si tenéis alguna duda. Vale, bueno, tenemos alguna pregunta más, pero, bueno, una última más. A ver, ¿las soluciones se instalan en alta disponibilidad? ¿Tenemos clientes que exigen este tipo de soluciones que se meten en alta disponibilidad? Vale, no lo comenté, pero sí, por supuesto. Go Anywhere puede, soporta tanto arquitectura en clúster activo-activo, en alta disponibilidad, como también en Disaster Recovery. Tanto el módulo central como el Gateway, con lo cual en ambos casos fácilmente podemos activar esta arquitectura. Incluso tenemos clientes que procesan realmente millones de transacciones al día, que no tanto por una necesidad de alta disponibilidad, sino también por load balancing, por balancear la carga, tienen más de dos nodos. De hecho, tenemos clientes que tienen hasta seis nodos, pero, como os digo, son clientes realmente muy grandes. Bueno, hasta aquí. Gracias por vuestra asistencia. Hasta aquí hemos llegado hoy. No tenemos tiempo para más. Si hay alguna pregunta que hay que responder, que veo que sí, ya os contactaremos para responderla. En cualquier caso, os agradezco mucho vuestro tiempo. Espero que haya sido de utilidad esta hora que hemos pasado juntos. Y, nada, mucha salud en estos tiempos que corren y estamos en contacto. Un saludo y que paséis un buen día. Hasta luego.